Hola que tal buenos días, buenas tardes, buenas noches, este es tu amigo Tony Miskatonic y el tema de hoy es los duques de Sussex y un abrupto descenso. Así es mis estrellas, Harry y Meghan han sido trasladados al final del sitio web de la familia real junto con el príncipe Andrés, el duque de York caído en desgracia. Los enlaces que llevaban a los lectores a las páginas dedicadas al duque y la duquesa de Sussex se habían colocado previamente en la mitad de la página, debajo de los miembros mayores de la realeza y arriba de los miembros menores de la familia. Pero después de que la página web se actualizó luego de la muerte de la reina a principios de este mes, Harry y Meghan ahora se han movido debajo de la princesa Alexandra y el duque y la duquesa de Gloucester. El príncipe Michael de Kent y su esposa Marie Christine, ninguno de los cuales trabaja en la realeza, han sido eliminados por completo de la página, esto informa el diario The Telegraph. Esto se da a conocer cuando se informa ampliamente que el rey Carlos está planeando una monarquía reducida durante su reinado, creyendo que el público no desea pagar por una familia real en constante expansión. Mientras tanto, la princesa Alexandra, el duque de Kent y el duque de Gloucester, los primos de la reina, permanecen en la página ya que todavía son miembros activos. Los Kent han llevado a cabo más de 200 compromisos públicos, todos financiados por la propia familia del príncipe en lugar de los contribuyentes. Los Sussex se movieron por primera vez hacia abajo en la página hace unos 15 meses, ya que anteriormente se ubicaban debajo del príncipe y la princesa de Gales, por debajo de los Wessex y la princesa real Anna. Esto se da a conocer cuando se sabe que Harry y Meghan regresaron a California el día después del funeral de la reina sin resolver sus diferencias con el rey Carlos y el príncipe William. Harry y William estuvieron uno al lado del otro para apoyar a su padre mientras lloraba la muerte de su madre, mientras que también hubo un compromiso conjunto con Meghan y Kate visitando flores y tributos en Windsor en los días previos al funeral de estado de la reina, pero queda por ver si esta frágil tregua se mantendrá, especialmente con las memorias de Harry que saldrán a finales de este año. Publicadas por la editorial Penguin Random House. Los Sussex se quedaron en Frogmore Cottage en Windsor la noche del funeral del lunes, pero se informó que regresarían a California lo antes posible para estar con Archie y Lilibet después de dos semanas de ausencia. Pero la pareja aún está esperando si sus dos hijos recibirán los títulos de príncipe y princesa. Tras la muerte de la reina, los hijos de los Sussex tienen derecho a los títulos de príncipe y princesa y los títulos de su alteza real como nietos del monarca. Pero a pesar de que los títulos de William y Kate se actualizaron a príncipe y princesa de Gales, los de Archie y Lilibet aún no han cambiado. Un portavoz del palacio de Buckingham dijo, la actualización en vivo en un sitio web no funciona del todo, trabajaremos actualizando el sitio web a medida que obtengamos información. Esto se da a conocer cuando el podcast llamado Archetypes o Arquetipos de Meghan regresará al aire con la comediante y actriz Margaret Cho la próxima semana. La duquesa había pausado el lanzamiento de su podcast de Spotify durante el periodo de duelo por la reina, pero dicho podcast Archetypes regresará el martes 4 de octubre con una conversación sobre los tropos asiático-estadounidenses en la industria del entretenimiento. Se despide tu amigo Tony Miskatonic y te desea un buen día.